Se da la partida de la última del programa. Ha sido retirada del partidor el número 6, Atlanta. Inmediatamente por tercera línea, Fittipaldi, por fuera Tokia y por dentro, Thunderbird buscan que ser los punteros. En el cuarto lugar abierto lo viene haciendo Jack Back. Quinto cerca, Tarvos. A continuación, Jurgen Klopp. Más atrás, Kinkin séptimo. Así recorren los primeros 400 metros, Thunderbird por dentro. A su costado, Fittipaldi están peleando. Tercero cerca, Tarvos. En el cuarto lugar, Tokia. Luego Jack Back, Kinkin séptimo. En los últimos 400 metros, Fittipaldi ha dominado. Medio cuerpo de ventaja, segundo va quedando por dentro, Kinkin séptimo. Tercero, Jurgen Klopp. Cuarto, Jack Back. En los últimos 150, Fittipaldi en la punta. Fittipaldi lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Jürgen Klopp con Jack Back. Fittipaldi primero y llegaron. El segundo lugar en línea, Jack Back con Jürgen Klopp. A continuación, Thunderbird con Kinkin séptimo. Más atrás, Tokia. Tarvos. De colera esportiva. Gana la octava del programa, el número 3, Fittipaldi. Con la monta del aprendiz, Joseph González. El número 3, Fittipaldi. Gracias.